cada nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora bienvenidos al podcast de artículo 66 resaluda wilmer benavides marlin balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día onu conversa con el régimen ortega murillo para liberar a los presos políticos electorales arquidiócesis de managua rechaza la persecución del régimen de ortega contra sus religiosos en el pulso analizamos la detención del dirigente opositor de masaya yubran suazo y su posible destierro iniciamos el podcast ahora correspondiente a este miércoles 18 de mayo de 2022 las cinco del día las noticias más importantes la alta comisionada de la onu para los derechos humanos michelle bachelet dijo este miércoles que están conversando con el régimen de nicaragua para liberar a los presos políticos detenidos previo a las elecciones del año pasado en las que el dictador daniel ortega fue reelegido para un quinto mandato en una entrevista grabada y transmitida durante la primera jornada de la reunión de líderes del sector privado y público bloomberg new economy gateway latin américa celebrada a las afueras de la ciudad de panamá bachelet manifestó que en nicaragua hay muchas personas que han sido arrestadas bajo el contexto de las elecciones del 2021 lo que es extremadamente inquietante y están hablando con las autoridades para que liberen a aquellos detenidos de manera arbitraria la presa política maría esperanza sánchez desde el 12 de mayo ha presentado afectaciones en su salud y actualmente se encuentra internado en el centro médico del penal de mujeres conocido como la esperanza debido a cuadros graves de asma presión arterial alta y dificultad para caminar denunció el grupo de reflexión de escarcelados políticos la agrupación política señala que a pesar de que las autoridades del sistema penitenciario que han brindado atención médica a la líder opositora no es la adecuada y por lo tanto no han podido estabilizarla los familiares de sánchez se encuentran preocupados por el grave estado de salud y temen por su vida los sacerdotes de la comisión de justicia y paz de la arquidiócesis de managua rechazan la persecución ejercida por el régimen de daniel ortega contra sus religiosos y obispos en una nota de prensa la entidad católica asegura que continuará denunciando las estructuras sociales del pecado y estará siempre acompañando al pueblo los pobres y los débiles el sacerdote de la iglesia san juan bautista de masaya jardín padilla actualmente es víctima del asedio ejercido por ortega con patrullas policiales coludidos con personas vestidas de civil esta tarde también se conoció que el sacerdote uriel vallejos fue asediado por policías de custodia la nunciatura apostólica en managua el sacerdote fue fotografiado y le pidieron su cédula de identidad soy sacerdote y vengo de la nunciatura aquí está mi cédula para que si él es el chofer no no te la puedo dar porque él es el chofer él te está dando los documentos yo no te los puedo dar la aplanadora de diputados andinistas consumaron la cancelación de la personalidad jurídica a 25 organizaciones no gubernamentales que trabajaban diversos temas en el país el diputado orteguista filiberto rodríguez el verdugo de las ong fue quien solicitó al parlamento nicaragüense que ilegalizará esta nueva tanda de organizaciones según el decreto legislativo aprobado con el voto favorable de los 74 orteguistas las ong habrían violado la ley de lavado de activos al no presentar la documentación requerida para continuar operando en el país otras 19 asociaciones están en la lista de las próximas cancelaciones de personalidades jurídicas entre ellas el festival internacional de poesía de granada y la organización nicaragüense de agencias de publicidad o nab estas asociaciones pedían reales por donde quiera y venía plata de todos lados y no importaba de dónde venía la plata algunos con objetivos claro y a la hora de rendir cuenta no pueden rendir cuenta no saben rendir cuenta no quieren rendir cuenta y se prestan al juego también muchas del imperio como lo hicieron con el intento de derrocar a nuestro gobierno con el intento de golpe de estado y utilizaron recursos para ese fin en ese sentido nosotros reafirmamos el compromiso de lucha que mejor día para cancelar hoy pretendemos cancelar 44 personas jurídicas sin fines de lucro que no han rendido cuenta ante el ministerio de gobernación la organización panamericana de la salud informó que el régimen de nicaragua asegura que más de 4 millones de nicaragüenses tienen el esquema completo de vacunación contra el kobe 19 en esta misma semana se reportó que el ministerio de salud aplica biológicos vencidos de sputnik light y pfizer dos lotes de vacuna que se desconocen a cuántas dosis ascienden el doctor jarvis barbosa subdirector de la ops afirmó que con la información brindada a esa entidad nicaragua ya tiene más de 4 millones 700 mil personas vacunadas con el esquema completo nicaragua por la información brindada para la ops ella tiene más de 4 millones de 700 mil personas vacunadas con el esquema completo esto representa 74 por ciento de la población mayor de dos años y 74 por ciento de la población general entonces sigue con la vacunación si están también utilizando las vacunas ahora en el esfuerzo de alcanzar poblaciones con más dificultad de acceso o sea que sigue la vacunación y nuestra recomendación para nicaragua para los otros países es seguir con la vacunación el pulso le medimos el ritmo a la realidad el dirigente opositor jubran suazo miembro de la alianza cívica fue sustraído de su vivienda en masaya este miércoles 18 de mayo el allanamiento ocurrió a las 5 y 15 de la madrugada violando el horario establecido para estos procedimientos según declaraciones de la abogada jonarki martínez fuentes cercanas a la familia revelaron que la policía rompió los candados de la entrada principal ingresaron por la fuerza golpearon al opositor y a su papá en el sitio también estaba la madre de suazo una persona que padece diversas enfermedades el opositor fue sacado con lujo de violencia hacia la tina de una patrulla policial desde hace unos días habían denuncias del asedio que era víctima y que concluyó con su recaptura la familia del nuevamente preso político buscó información en la estación policial de masaya y le informaron que fue trasladado a la dirección de auxilio judicial en managua suazo está detenido en el nuevo chipote y se desconoce si será acusado por traición a la patria la abogada jonarki martínez no descarta la posibilidad de que el joven sea desterrado jubran fue acusado por terrorismo y crimen organizado en 2018 estuvo preso durante nueve meses y salió en libertad en junio de 2019 escuchemos las declaraciones de la defensora de derechos humanos jonarki martínez buenas tardes abogada jonarki cuál es la situación o cómo sucedió con la captura de jubran suazo tenemos entendido que él estaba en casa de su familia en masaya esta madrugada buenas tardes este wilmer efectivamente el joven jubran miguel suazo herrera se encontraba en su domicilio que cita en la ciudad de masaya en casa de sus padres cuando oficiales de la policía nacional intercede o sea ingresaron de manera violenta dañando la propiedad dañando las puertas golpeando a personas de la tercera edad como fueron los padres de yuran y y secuestrándolo prácticamente de su de su de su lugar de de domicilio quiero aclarar que desde que se da este llanamiento que antes de las seis de la mañana que la policía entra sin orden ya están empezando las maneras anómalas en cualquier procedimiento en contra del joven suazo evidentemente pues hasta el momento te podría decir de que estoy consternada porque se golpeó a dos personas se golpeó a una persona de la tercera edad que es el papá de jubran y bueno y él fue conducido con con algo de violencia y actualmente está en el complejo evaristo el auxilio judicial nacional y pues prácticamente este no tiene ninguna acusación en su contra yo he logrado revisar en el sistema pero no pues no sabemos qué es lo que va a ocurrir si abogo a la al buen comportamiento de estas señores pues que no han dado no han dado luz para 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 hacer actos positivos con los presos políticos pero sí que dejen de golpear a yura que respeten su integridad y dignidad que respeten la vida de yura suazo donde quiera que pues lo puedan tener secuestrado pues en cualquier celda de la dirección de auxilio judicial nacional doctora es cierto que no hay una acusación en contra de yura en suazo pero a las personas que han sido conducida al chipote mayormente la acusan por la ley 1055 la ley de soberanía por traición a la patria cree usted que hay ubrán le puedan aplicar esta ley tomando en cuenta de que ya le dijeron a la familia que lo iban a tener 48 horas más investigación mira hasta el momento si no se han cumplido los 48 horas en diferentes escenarios tenemos el escenario de que puede ser trasladado ante la autoridad judicial interponerle la medida de los 90 días para hacer procedimientos investigativos puede ser que se deje libertad o como tercera opción no descarto la posibilidad que sea desterrado recordemos de que los últimos detenidos que se han dado han sido desterrados no ha sido no han sido procesados si han estado detenidos de manera ilegal y posteriormente ha sido cruzado del país ok doctora como valora usted esta situación tomando en cuenta que a yura lo golpearon al papá también y él anduvo prácticamente escondido durante muchos meses después que fue liberado en la primera vez que estuvo detenido usted fue su abogada luego de nueve meses decidió haber estado detenido de manera ilegal en las cárceles de máxima seguridad él fue detenido en septiembre 2018 liberado en junio 2019 y ubrán se desplazó por diferentes departamentos del país inclusive estuvo fuera del país con el objetivo de de reguardar su integridad pero bueno llegó un momento de que él decidió regresar a su casa y bueno yo yo pues respeto mucho la decisión que como persona él tuvo aún así pues sabiendo los riesgos pues es un hombre con bastante carácter y de principios morales y religiosos y él confiaba siempre en la justicia de dios lamentablemente hoy es víctima nuevamente de detención ilegal pero si sé que es un hombre fuerte que en este momento pues está asumiendo pues lamentablemente una situación bastante dolorosa pero que hasta el momento lo que nos queda es documentar denunciar y no dejar sola a las familias de yura doctora esta situación de la captura se dio el día de hoy pero en días anteriores ya había tenido diferentes asedios de parte de la policía y paramilitares en la ciudad de masaya que conoció usted de esta situación la cercanía con yura pues siempre tú siempre fue muy cercana valga la redundancia porque yo no soy una persona de las cuales pues todavía el día de ayer a las ocho de la noche estoy hablando con él si me me reportaba la presencia de de paramilitares y de personas que andaban buscando inclusive en casa de amigos de él creyendo que él estaba la policía pensaba que yo estaba dentro de la iglesia donde el padre harvey o había diferentes situaciones anómalas de asedio y de persecución a amigos y familiares de él sin embargo pues lamentablemente se dio este desenlace un joven que jamás tuvo libertad porque desde que él fue escarcelado nunca pudo estar tranquilo en su casa siempre estuvo que estar moviéndose siempre estuvo que estar tratando de estar a salvo pero llega un momento de que ya no ya no quería estar pues fuera ya estaba un poco cansado y él pues decidió es más él no salía ni siquiera se dejaba ver de nadie lamentablemente hoy pues sucedió este terrible incidente pues y como te digo a las cuarenta y ocho horas esperaremos qué decisión toma yo abogo a que la policía nacional actúe de una manera certera y lo y lo y lo en libertad pues porque no no tienen fundamento ni de ni de derecho para poder decir quién quién es culpable doctor aún por la última consulta esta denuncia que se ha hecho de la detención de yubran suazo también se va a elevar a organismos internacionales usted ya lo ha hecho mira desde el momento de que se dio la captura comenzamos a reportar la detención del legal de él y vamos a seguir documentando la situación de violación de derechos humanos hasta altos niveles porque no se puede estar dando lo que se está o sea la situación de violación en un ciudadano de viejo en un ciudadano con con valores éticos y morales y también un ciudadano que es inocente recordemos de que yubran no tan solo se fue sometida a su familia a la a la detención ilegal del 2018 de él sino que él perdió una propiedad los paramilitares le quemaron su casa de habitación ha sido un joven que ha tenido muchas pérdidas ha sufrido mucho lamentablemente pues ahora nos enfrentamos a una detención ilegal pues yo abogo a la o sea yo abogo a que lo dejen en libertad posterior pues a las 48 horas está bien doctora muchísimas gracias por habernos atendido a la orden para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional ahora el podcast informativo sobre nicaragua tendencias la viralidad de las redes sociales entonces somos formalmente novios a partir de ahora en la salud y en la enfermedad en la riqueza y en la pobreza hasta que la muerte no se pare si dale te pongo un vuelo la mujer policía de ribas que se ha popularizado en las redes sociales por pedir coimas y noviazgo al youtuber español agustín ostos en su paso por nicaragua es la misma agente que atestiguó contra el ex prisionero político de la isla de ometepe justo rodríguez el preso político fue encarcelado el 20 de abril de 2020 junto a cinco personas lo condenaron a tres años y tres meses de prisión pero en diciembre de 2021 fue entregado a su familia en estado parapléjico el tiempo siempre desenmascara las envergüenzadas funcionaria corrupta que debe ser procesada escribió la abogada defensora del preso político en su cuenta de twitter tras identificar a la policía aquí termina el episodio de ahora de artículo 66 continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com síganos en nuestras redes sociales nos encuentren facebook twitter e instagram y suscríbase a nuestro canal de vídeos en youtube hasta la próxima la información verás y de primera mano está ahora ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz de mister y Ajax yo 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 de un